Y a mi nariz, mi nombre, mi corazón sufría, pero se está aquí Siempre, no puedo creerlo, ya no puedo seguir Que son, amor y fantasía, las calles van a morir Se me conste, y siempre tuve que son amores Están aquí a la vida, siempre desprender, me dismesanísas y nunca lo veo Me pasamos y si no haces, un momento de llenar, al no despedir Y a mi nariz, mi dinero más te pérdidas, que sea que serán venidos Se aquí estaba aquí, nos acomponia un espíritu Y a todos, me la va a pasar con tuve el fin, pasamos esos años Le doy, al parecer, me da, mi nariz, me da, mi nariz ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ahora será un señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?